Usted es chumbido, ¿no? Ah, ¿eres mosca? No, no, que mates una mosca, no. Oye, ¿qué haces un chico como tú? Como tú matas a mosca. Esto es algo. Para arrastrarte la cabeza. Para jugarte. Como caballito. Para jugar gol. Total. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que nada? No, no, que nada es no. Te pregunto. Tienes que venir para hacer algo, ¿no? Muy bien. ¿Para qué? Ya, chiquito. Tienes que portarte bien. Si no, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué botellas? Ya sé. Has tomado una cervecita, ¿no? No, no te amane. Es una broma. Ah, tiene una flor. ¿Y te gusta mucho? ¿Por qué no le recita su poeta? Ah, le va a decir toco de la melodía. Muy bien. Sí, sí. Mucho viento. ¿Que me vaya yo? No. Es bueno, pero no te cojes. No, no te cojes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.